La patria merece. Diez partidos y Gabriel Boric firmaron en la madrugada del 15 de noviembre el acuerdo político por la paz y la nueva constitución. Una jornada que intentó replicarse hoy en el mismo lugar donde se informó del pacto transversal, aunque con muchos menos actores. Se invitó a todos los partidos políticos, los firmantes del 15 de noviembre y los que no firmaron. Convocatoria a todos, a la que llegaron solo representantes de seis partidos políticos. Sus críticas no se hicieron a esperar. Yo lo lamento profundamente porque en una democracia las instituciones tienen que funcionar y una de ellas son los poderes del Estado. ¿Qué es lo que la gente nos pide? Póngase de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo para cambiar la constitución, pero tenemos que ponernos de acuerdo para cambiar Chile. Yo creo que ninguna conversación de este tipo está de más. Yo creo que lo que necesitamos es mayor diálogo. Yo en evento que Gabriel no venga porque he sido un actor importante el 15 de noviembre. Alusión a Gabriel Boric que tal como todos los partidos del Frente Amplio convocados a la reunión no asistió, asegurando que no existe comparación en lo realizado hoy con lo que se logró hace casi cuatro meses. Yo creo que el llamado que tenemos que hacer todos, pero no solamente mediante declaraciones retóricas, sino actuando en consecuencia, es que nadie puede ser agredido por pensar diferente a lo que uno piensa. No creo que sea momento de seguir sosteniendo reuniones entre nosotros mismos. Por más que algunos quieran lo contrario, el plebiscito no está en riesgo. Argumentos que en la llamada convergencia progresista no quisieron comentar debido a que uno de sus partidos, el radical, tampoco estuvo presente sin entregar mayores razones. El PPD y el PS evitaron polemizar ante su ausencia. Hay distintos puntos de vista, nadie está obligado a asistir a una reunión, de esto no haría una controversia. Nosotros creemos que hay que concurrir a toda reunión que sea conducente a la paz, a la mayor democracia. Preferimos estar con la gente que estando en reuniones y declaraciones que no son la tarea del momento. Y así como el Frente Amplio y los radicales, el Partido Comunista tampoco se presentó a la reunión, a pesar de haber sido convocados por el presidente de la Cámara. Las razones... Ya estamos en camas separadas con ustedes. ¿Por qué nos invitan? Bueno, alguna razón tendrán, pero no tenemos la obligación de ir. Y no quiere decir que nosotros seamos violentistas. La garantía para la realización del plebiscito es obligación del gobierno establecerla. Trastienda de una reunión convocada por los presidentes de la Cámara y el Senado que tuvo baja asistencia, que se prolongó por cerca de una hora y media y donde no se firmó ningún acuerdo, algo que sí buscarán lograr en las próximas semanas a medida que se acerque el plebiscito del 26 de abril.